Ay que bonita se devisa mi morena, ay que reciula cuando la saco a pasear Se ve tan linda como un granito de arena, como una rosa cuando ya empieza a brotar Tu me preguntas que si yo te quiero mucho, yo te contesto que con ardiente pasión Que nunca, nunca yo te dejaré por otra, porque te adoro con todo el corazón A mi morena, como la quiero, como la adoro con todo el corazón A mi morena, como la quiero, como la adoro con todo el corazón Ay que bonita se devisa mi morena, ay que re chula cuando la saco a pasear Se ve tan linda como un granito de arena, como una rosa cuando ya empieza a brotar Tu me preguntas que si yo te quiero mucho, yo te contesto que con ardiente pasión Que nunca, nunca yo te dejaré por otra, porque te adoro con todo el corazón A mi morena, como la quiero, como la adoro con todo el corazón A mi morena, como la adoro con todo el corazón